2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 12 12 13 14 14 15 15 28 30 31 30 30 30 Ruben 31 32 ¿Está ahí por una? Serían dispuestos a hacer el control total de este penal. Por supuesto que nosotros tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario. Y además de eso, hemos desmantelado constantemente el autodenominado Extrême de Arauz. Tenemos 88 personas detenidas en este momento, aportando datos de interés criminalístico muy importantes.